muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de close up en este sábado 6 de julio que corresponde a rubén moreira valdés ex gobernador de coahuila y coordinador de la bancada del pri copartícipe de la caída de este partido pero él va a caer en blandito con una diputación plurinominal siéntese póngase cómodo ya está aquí sean bienvenidos vamos con el close up a rubén moreira con una caguama y la frase yo feliz rubén moreira valdés celebró que el priista manolo jiménez ganó en 2023 la gubernatura de coahuila el último bastión que le queda al pri y que ha gobernado durante casi 100 años sin embargo a nivel nacional el brazo derecho de alejandro moreno y operador en la cámara de diputados es el copartícipe de la caída en picada de el pri aún así cae en blandito con su diputación plurinominal para la futura 66 legislatura que arranca en septiembre de este año y concluye hasta agosto de 2027 en las elecciones presidenciales de junio el pri recibió 5 millones de votos un 9.5 5 millones que son 2 millones menos que los 7 millones de votos que recibió en el año 2018 que era un 13.5 por ciento en el congreso en diputados se va a chicar bastante de 69 que tiene ahora tendrá 40 diputados y en el senado pues más o menos le fue bien de 14 a 18 senadores esto de acuerdo con los resultados de los cómputos de el ine platicamos con antonio atolini en la actualmente es diputado por morena en el congreso de coahuila y nos dice por qué cree que rubén moreira cae en blandito el contubernio de rubén moreira con alejandro moreno un contubernio que ha sido para mantener espacios de incidencia solamente para aquellos que son cercanos por sangre o complicidad ha hecho que el partido revolucionario institucional hoy sufra una de sus peores crisis en la historia rubén mantiene su vigencia en la discusión pública nacional pues porque dice tener algo que presumir al haber sido gobernador de coahuila me parece importantísimo que este espacio que me brindas me permita dar cuenta de una visión alternativa sobre la que incluso el último bastión de legitimidad sobre el que rubén moreira pudiera basar su participación pública no lo está es un mafioso es un hombre que construyó una visión de estado de complicidad a partir de la amalgama de la violencia y el dinero no hay un reconocimiento público de una transformación profunda de ampliación de derechos de reindustrialización de seguridad alejada a cumplir los favores de quienes apoyaron a la llegada a su gubernatura y para mantener ese control simulado de la seguridad prácticamente participando de una conversación con fuerzas del poder oscuro es momento de revaluar si este modelo de seguridad actualmente funciona y está a la altura de las necesidades del pueblo de esto está capturado en el tiempo de humberto de rubén y de riquelme valdría mucho la pena conocer de la propuesta de seguridad del actual gobernador manolo jiménez de la que se sabe se conoce o se ha dicho pretende ser una actualización de algo que durante 13 años no se movió entonces rubén moreira no tiene un solo dedo del pie de ninguno de los dos en donde sostener su argumento de ninguna forma de ninguna manera si de seguridad quiere él hablar como herencia positiva en su paso en la gubernatura de coahuila no se dice no se habla porque en coahuila hay un cerco mediático a esta discusión en el año 2021 cuando el magnate claudio x gonzález ya había conformado la coalición pri pan prd moreira aseguró que eso fue un gran esfuerzo de alianza electoral y en la cámara de diputados donde él opera fue un gran esfuerzo de alianza legislativa cada partido conserva una propuesta que lo hace individual y estaremos trabajando porque esto se mantenga eso lo dijo en 2021 pero ya en septiembre de 2024 luego de las elecciones de junio por estos resultados de esta misma alianza habrá un pri bastante achicado en san lázaro rubén moreira de hecho estuvo muy presente en la campaña de la candidata de la derecha xochitl gálvez a quien le dijo que tenía corazón priista y él estuvo presente en el mensaje en que se reconoció la fuerte derrota desde el centro de operaciones ya como tercera fuerza a sus 95 años el pri se prepara para su 24 asamblea nacional mañana domingo 7 de julio donde decidirán si cambian los estatutos para reelegir a alito como su dirigente pese a los resultados pésimos electorales y pese a que hay voces en contra como la de la diputada o ex dirigente del pri dulce maría sauri y también de otros ex gobernadores actualmente la secretaria general del pri es carolina villano ex diputada ex candidata a la gubernatura de hidalgo que perdió y esposa de rubén moreira quien ocupó ese mismo cargo en 2018 como secretario general del pri pero ahora como coordinador de la bancada de diputados del pri a la par del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador rubén moreira ha encabezado lo que él llama un bloque de resistencia contra las propuestas legislativas del presidente y recientemente contra las de la presidenta electa claudia sheinbaum como el traspaso de elementos de la guardia nacional a las fuerzas armadas y la reforma al poder judicial ojo porque él por cierto fue secretario de estudio y cuenta en el tribunal de justicia de coahuila como abogado su principal observación en torno a la reforma al poder judicial es que el voto popular de juzgadores no garantiza acceso a la justicia sino de acuerdo con él se requieren más juzgados ante el exceso de expedientes por juzgador pero como legislador reconoce que morena subirá el dictamen al pleno en septiembre al tener mayoría creo que el final de un sexenio no es el momento oportuno para la magnitud del debate que se requiere y para los cambios que se proponen y las consecuencias de los mismos pero entiendo que la mayoría tiene los números para dictaminarla y llevarla al pleno al inicio de la próxima legislatura no obstante lo anterior reconozco a ignacio mier líder de la mayoría la apertura que hoy tenemos para dialogar y proponer en representación de la bancada del pri el abogado planteó la necesidad de un poder judicial al cual no se le trate de imponer un criterio alejado de la constitución y de los tratados internacionales y ante el gran número de casos subrayó la necesidad de suficientes jueces sin prejuicios y mucho menos improvisados y dimensionó en el país por cada 100 mil habitantes hay 0.33 jueces federales y 3.49 locales que atienden más de 4 millones de asuntos nuevos al año cómo exigimos justicia pronta si no hay juzgados suficientes y mucho menos cercanos al justiciable o si no se le remunera correctamente a los integrantes de estos poderes queremos un poder judicial al cual no se le pida ser parte y mucho menos se le trate de imponer un criterio alejado de la constitución y de los tratados internacionales en el país por cada 100 mil habitantes hay 0.33 jueces federales y 3.49 locales estos juzgadores atienden más de 4 millones de asuntos nuevos al año en monterrey hay un juzgado mercantil que tiene 15 mil expedientes queremos suficientes jueces y que sean de alta calidad que se encuentran a la altura de la reforma constitucional del 2010 2011 en materia de derechos humanos y control de convencionalidad no deseamos jueces con prejuicios y mucho menos improvisados los queremos de carrera judicial bien remunerados y con la certeza de que su trabajo puede ser una profesión de toda la vida y que al final de la misma gozarán de un justo retiro ya de manera más relajada y personal en su programa que tiene en redes sociales llamado con peras manzanas y naranjas comentó lo siguiente hay que decirlo con claridad la gente no va a escoger a los jueces eso es falso a la gente le van a decir de estas tres personas cual quieres pero esas tres personas las van a escoger los políticos entonces es falso eso de que se democratiza eso es falso segunda cosa se trata de que los jueces sean los más preparados no los más populares tercera dicen es que la mayoría manda nada más que le mando mayoría es temporal y les voy a poner un ejemplo la mayoría manda quienes los católicos o los protestantes quienes quienes los de que se dedican a la industria o los obreros quienes los del norte o los del sur quienes los urbanos los que vienen a vida urbana o los que vienen en el área rural quienes los que tienen estudios o los que nuestros todos somos minoría en algún momento siguiente cosa que les quiero decir se genera un gran discurso de que el juez suelta a los que están a los asesinos de que resuelve mal no 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 nos equivoquemos el juez resuelve sobre lo que le llevan y sobre leyes que hay y sobre derechos humanos eso es lo que así resuelve el juez se dice que se tardan mucho pues ya lo comenté mientras haya pocos juzgados pues van a tardar mucho esta iniciativa es una narrativa para seguirnos enfrentando unos contra otros yo insisto no elegiría el pueblo a los jueces porque no está diseñado así está para que digan o este o este pero son los cuates de ellos segunda cosa eso no nos garantiza mejor justicia porque yo estoy seguro que en Badilaguato ya me imagino quién va a decidir en la 65 legislatura que concluye en agosto de este año el revolucionario institucional tiene el 13 por ciento de la cámara de diputados empezó con 71 y terminará con 69 diputados coordinados por el político coahuilense rubén moreira entre los que destacan el propio alito a quien moreira le ha dicho líder de la resistencia así como marcela guerra presidenta de la cámara de diputados también por ahí anda y delfonso guajardo ex integrante de la campaña de xochitl galvez laura haro ex candidata al gobierno de jalisco e ismael hernández conocido por ser el líder de la confederación nacional campesina de el pri su brazo campesino ya en la siguiente legislatura que arranca en septiembre de este año en que moreira valdés y alito tienen espacios plurinominales el pri puede aspirar a unos 33 o 40 diputados de los 69 actuales para este clóset por supuesto que se pidió una entrevista con el diputado rubén moreira quien alegó tener agenda ocupada y es que de hecho en coahuila existe un control mediático a partir de publicidad oficial al grado de que es la entidad que más gasta per cápita en ese rubro es momento de pasar al primer close up familia por familia el orgulloso priista rubén ignacio moreira nacido en saltillo en el 63 es el mayor del clan de moreira conformado también por el profe umberto por álvaro diputado en saltillo y también por carlos maestro del cente rubén es un abogado por la universidad autónoma de coahuila que asegura ser fanático del béisbol y además es un católico guadalupano de hecho estudió teología en la universidad del valle de atemajac como su hermano umberto también fue profesor en una secundaria docente también en su alma mater y en el instituto de capacitación política de su partido en coahuila también como su hermano umberto gobernó su natal coahuila de 2011 a 2017 lo que conformó la conocida era del moreirato que continúa en la misma línea con los priistas miguel riquelme y el actual gobernador manolo jiménez aunque actualmente ambos hermanos estén distanciados en 2017 fueron denunciados ante la corte penal internacional por su presunta complicidad en los asesinatos desapariciones y tortura de los zetas incluyendo la masacre de allende en 2011 si no fuera político rubén hubiera seguido su carrera docente esto dijo me gusta dar clases me gustaría alguna vez lo hice dar clases en secundaria dar clases en preparatoria me gustaría la edad no me da pero terminando todo esto me gustaría dar clases en secundaria en preparatoria dijo a sus 61 años pero desde los 18 años él comenzó a trabajar en la administración pública en la procuraduría de la defensa del trabajo y desde los 90 ingresó a cargos tanto del gobierno coahuilense como del pri local hasta ser el dirigente estatal del pri en 2007-2010 un año después 2011 fue electo gobernador de coahuila a la par del sexenio del priista enrique peña nieto rubén moreira inició con un discurso de distanciamiento del gobierno de su hermano creó la subprocuraduría de personas desaparecidas propuso la ley para sancionar la tortura surgieron los famosos grupos de fuerzas especiales que se diluyeron por violación a los derechos humanos y hasta la fecha asegura que durante su gestión la inseguridad disminuyó en coahuila incluso escribió jaque mate el crimen organizado un libro de 2022 donde concluye que el gobernador es quien debe tomar las riendas de la seguridad y las cárceles coordinar a los municipios y recibir recursos del gobierno federal sin embargo el diputado morenista en coahuila antonio atolini aseguró que el moreirato consolidó el control a la prensa mediante publicidad humberto moreira hereda el poder a rubén moreira quien a su vez se lo transfiere a miguel ángel riquelme tres gobernadores dos de saltillo y uno de torreón que son de una extracción mucho más popular sindical en el caso de rubén y de humberto son maestros esos tres sexenios consolidan lo que es el actual modelo de comunicación que a su vez es de la forma en la que mantienen el control político en el estado a partir de humberto moreira y hasta el último año de miguel ángel riquelme el presupuesto de comunicación social de coahuila ha crecido de tal manera que a 2023 es el estado que más gasta en comunicación social per cápita por ende ese modelo de seguridad que tanto presumió con propaganda y que sigue presumiendo actualmente en realidad violó derechos humanos el modelo de seguridad que él presume sobre el que él basta sus éxitos sobre el que se llena la boca de loas para poder supuestamente ofrecerlo como una opción es un modelo basado en la sistemática y generalizada violaciones a derechos humanos por parte de la policía estatal antes llamada los gases el grupo de acción táctica especial la cual han sido señaladas por la comisión nacional de derechos humanos como los principales violentadores en los tristes e inmundos días en los que sucedió la guerra contra el narco torreón coahuila durante muchos años 2007 8 9 10 11 particularmente fue una de las cinco ciudades más violentas del del mundo del mundo del mundo del mundo de ahí es miguel ángel riquelme y ahí basaron mucho de la operación política ese modelo además está basado en la organización territorial de redes de complicidad por parte de la delincuencia y la policía estatal de tal manera que se reduzca los índices de violencia claro no habría necesidad de confrontarse violentamente entre un grupo y otro si existe claridad de a quién le toca que bien o servicio delictivo y eso ha sido no hay forma de sostener el modelo de seguridad de rubén moreira y de miguel ángel riquelme si se ven índices de tráfico de migrantes si se ven índices de tráfico de cristal particularmente de fentanilo y su consumo es imposible de sostener si también se ve el tráfico de armas nada dice y nada ofrece de extorsión secuestro fraude tráfico de personas tráfico de flora y fauna lenocinio violencia todos esos delitos siguen existiendo como parte de una cotidianeidad en donde al no poder entrar en un proceso de reconciliación verdad y memoria posterior de la guerra contra el narco ahora lo que ha quedado ese vaciamiento se fue ordenando por parte de rubén moreira como el instaurador de este modelo y continuador miguel ángel riquelme a que sea la policía estatal además a los moreira se les asocia con el cártel de los zetas que además del narcotráfico apostaron a la extracción ilegal de carbón en esa zona de coahuil rubén como gobernador nunca tocó a los servidores públicos de alto nivel que formaron parte de las estructuras criminales e incluso ratificó al polémico fiscal jesús torres charles vinculado con ese cártel coahuila es el ejemplo por antonomasia de la relación del crimen organizado con las mineras así lo dice el periodista j jesús lemus en su libro méxico a cielo abierto publicado por grijalvo en 2018 ahí documenta que el zeta 40 se expandió a la extracción y comercialización de carbón más allá de extorsionar a las mineras leo a lemus esa relación del crimen organizado con las mineras la evidenció el ex gobernador coahuilense humberto moreira al revelar en una entrevista con joaquín lópez dóriga en radio fórmula las posibles causas del asesinato de su hijo jose eduardo moreira rodríguez ocurrido en ciudad acuña el 6 de octubre de 2012 humberto moreira señaló que el fallecimiento de su hijo fue a causa de una venganza de miguel ángel treviño morales el zeta 40 quien habría ordenado el asesinato de jose eduardo moreira en venganza por la muerte de alejandro treviño chávez sobrino del capo abatido con otras cuatro personas en un enfrentamiento con las fuerzas estatales de seguridad en el municipio de piedras negras la venganza de los zetas contra la familia moreira ya con rubén moreira al frente del gobierno de coahuila fue anunciada públicamente tras la ejecución de alejandro treviño aparecieron mantas y pancartas por todo el estado con la leyenda familia por familia como gobernador rubén no asistió al funeral de su sobrino y desde entonces su hermano humberto lo ha tachado de inútil la viuda esposa de jose eduardo tuiteó entonces no sabes gobernar esto es tu culpa maldito en julio de 2017 el obispo y activista conocido raúl vera presentó en la corte penal internacional en la haya un documento que cita testimonios de integrantes de los zetas dichos ante tribunales de eeuu que revelaron la presunta complicidad con los hermanos humberta y rubén moreira dos semanas después de ese acto del obispo de saltillo la diócesis a su cargo recibió un citatorio de la procuraduría local para declarar sobre dos sacerdotes acusados de abuso sexual en 2014 un acontecimiento que organizaciones civiles consideraron una persecución política y hostigamiento por parte del entonces gobernador rubén moreira el uso político y represivo que moreira hace de la procuración de justicia desgasta más un aparato que debería de estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad que impera en coahuila acusaron entonces la última vez que se supo públicamente de humberto moreira luego de ser detenido en españa por posible lavado de dinero y luego liberado fue que ya expulsado del pri asesoró políticamente a julio menchaca expriista y excandidato a gobernar hidalgo por morena lo que terminó de sepultar la relación entre hermanos ya que la esposa de rubén moreira la exdiputada carolina villano aspiró por ese mismo cargo pero por el pri ahora pasamos al close-up caída del pri con paracaídas a rubén moreira le tocó gobernar coahuila con el pri en el gobierno federal pero con un enrique peña nieto votado por el 39% de la población respecto al 49% que había recibido cedillo en el 94 y que concluyó su mandato con niveles bajísimos de aprobación de la ciudadanía ya en 2018 cuando la izquierda ganó el poder ejecutivo y obtuvo mayoría en el congreso el pri pasó a tercera fuerza por debajo de acción nacional y ya para la futura 66 legislatura se está peleando ese puesto con el satélite partido verde sólo obtuvo el 9.5% de votación para presidente de la república y un 11% para diputados sin embargo rubén moreira será diputado federal en la próxima legislatura que arranca el primero de septiembre ya que su partido lo arropó en la lista de plurinominales en el primer lugar de la segunda circunscripción que corresponde a coahuila asimismo su esposa carolina villano tiene asegurada una senaduría plurinominal al igual que su amigo alejandro moreno la única victoria para el pri fue que en la tierra de moreira obtuvo 30 de 38 alcaldías de acuerdo con el instituto electoral de coahuila la coalición pri pan prd sumó 46 por ciento de los votos y el pri por sí mismo obtuvo 41 por ciento esto como muestra de que su estructura sigue arraigada a la entidad entre los ayuntamientos ganados está saltillo acuña monclova y ramos arispe sin embargo ya más de una década de la masacre de allende ahí ganó morena el pri de coahuila mantiene un férreo cerrado y autoritario control de la vida pública de coahuila con lo que ha garantizado extraordinarios resultados electorales en lo local en lo federal han sido superados y en esta elección de dos mil veinticuatro la doctora claudia se convierte en la persona más más votada en la historia de coahuila porque es relevante esto porque apenas hace un año en dos mil veintitrés el hoy gobernador manolo jiménez había ostentado ese ese récord lo había roto con setecientas veinticuatro mil personas habiendo votado por él este año claudia sheinbaum obtiene ochocientas cincuenta y nueve mil personas votando por ella son cincuenta y nueve mil votos entonces en lo local el pri mantiene un férreo control y ganan muchísimas alcaldías el noventa por ciento de la población de coahuila está gobernada por un municipio en donde gana el pri esto no sin cometer múltiples abusos en contra de la población no sólo durante la elección sino todo lo que antecede para llegar a ese día desde lo más cotidiano hasta la preparación en días antes de lo que es la elección aunque actualmente el pri tiene mayoría en el congreso de coahuila los resultados electorales del 24 no fueron motivo de celebración con una caguama como lo hizo moreira en junio de 2023 por la victoria de manolo jiménez hoy gobernador de coahuila y cuya misoginia se mostró en conversaciones con alito cuando él era alcalde de saltillo y el gobernador era su mentor miguel riquelme estas charlas fueron filtradas en el programa martes del jaguar conducido por la gobernadora de campeche laida sanzores en mayo de 2023 este güey se referían a roberto gonzález de maseca le quiere meter billete al 2021 así que hay que amarrarlo que se ofrece durante tu estancia en monterrey mandamos por ti hotel culitos y se rió manolo jiménez diciéndole alito previa a una reunión con el empresario maicero en junio de 2020 alito se rió y le respondió todo muy bien los veo ahí ok en otra conversación manolo jiménez afirma que es una mamada la equidad de género para designar aspirantes a la gubernatura del estado de méxico y de coahuila donde él competiría en 2023 algo que alito le respondió que buscarían que fueran mujeres quienes impugnarían eso hay que ganar todo lo que se como viste lo de la equidad de género para las gubernaturas es una mamada no si eso se va a tener que impugnar hay que buscar mujeres que impugnen eso porque imagínate en este caso en el 23 tendríamos que definir si el estado de méxico o coahuila es hombre o mujer uno de los dos imagínate totalmente de acuerdo eso podría provocar maniobras en lo local que no le convendrían al partido digo todo se arreglaría si del mazo metiera una de sus mujeres picudas que si trae allá tú sabes que acá el jefe mar si yo traemos un proyecto lo que se me hizo raro es que rubén y caro anduvieran empujando tan fuerte esto en el ine sabes por qué lo hicieron pues yo creo que impulsan porque creen en el tema del género mucho y es normal pero yo creo que al final del día no va a pasar pues creen en él pero más allá de eso traen su jugada de intereses incluyendo en coahuila a ver si platicamos en corto para comentarle varias cosas compadre cuando te caigo la próxima semana echamos una platicada sale presidente un fuerte abrazo compadre previamente el programa martes del jaguar ya le había generado problemas al diputado rubén moreira quien tuvo que publicar una carta dirigida a la periodista claudia anaya para intentar desmentir que la dirigencia priista había negociado con los monreal la candidatura al gobierno de zacatecas en 2021 a favor de david monreal quien hoy es gobernador zacatecano no hay manera que desde la dirigencia nacional se haya operado en contra de su candidatura pensarlo ofende a muchas personas que hicimos todo lo posible para que usted tuviera éxito en su campaña escribió moreira a claudia anaya aunque más que éxito es el fracaso el que ha rodeado al pri en los últimos años por escándalos de corrupción y figuras desprestigiadas sin embargo en esta caída del partido y pesa su corresponsabilidad en ello uno de sus dinosaurios rubén moreira ya cuenta con su paracaídas una diputación plurinominal en la cámara de diputados al menos hasta 2027 gracias por habernos acompañado a este close up del diputado rubén moreira agradecemos como siempre sus comentarios sus likes dislike super chats y nosotros nos vemos en la siguiente misión y 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